Imagínate que haces un círculo en el que solo puedes entrar con amor, solo con amor. Y como el amor es contagioso, entonces todo lo que después sale del círculo, sale convertido en amor. Sé que creo yo que te va a gustar mucho como le dimos Lua al lugar. Con un generador de energía libre. Los magnetos no se detienen, la energía continúa en movimiento todo el tiempo. Esta es la historia de un hombre y sus amigos. Es el fin de escoger que vivir, yeah. Y puedo escoger en lo bueno, en lo malo, en lo pego, en lo brillo, hacer que cada día se pongo. ¿Cómo que creo que está haciendo? ¿Eso? ¿Qué está haciendo? Esperá. Que esa mujer se quiere matar. ¿Qué quieres tanto, mi amor? Acá yo la tarda siento miedo. ¿Qué se me importa? Cada persona tiene un tono para agregarle el telón Si falta el tono, miro arriba, veo y saludo al sol Él me dibuja un alcohol iris que me da pa' psicología Ok, esto es lo que vamos a hacer ahora ¿Tienes permiso para hacer esto? No, es un regalo ¡Hoo! 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 Gracias por ver el video.